Estos 2 jugadores peñoneros llegarán al Deportivo Cali Así está lo de MangaSquad Juan Camilo Castilla Ya es del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas 2 Deportivo Cali News Bueno gente, sean bienvenidos y estamos en el Tuviste Julián Capera que dice Neider Ospina ya tiene un acuerdo en los términos personales con Deportivo Cali Lleidero tiene toda la posibilidad Lo vende a Pumas y cederlo Y después o negociar ya directamente con Pumas Ya él va a Pumas y luego se presenta al Cali Y dicen que estará un año a presa menos en Deportivo Cali Otro que interesa al Deportivo Cali es Hinterlas También se esperó mañana para que haga exámenes Y sea nuevo jugador del Deportivo Cali Tu que opinas de esos 2 cracks de llaneros que llegaran a Deportivo Cali Lo leo en los comentarios Y Camilo Ares en su Twitter Habló sobre Manga como dijo de su observación Andrés Manga Escobar de Deportivo Cali Su peño El técnico Jaime de la Pava lo está mirando de reo Emo, si convenció Jaime de la Pava Podría Manga Escobar ser nuevo jugador del Deportivo Cali Tu que opinas Con este técnico Manga si tendrá posibilidad de llegar al Deportivo Cali Si no, te lo leo en los comentarios Y ya para terminar En un tuit que retuitivo Te quiero Cali En Twitter dijo Es verde Es del Deportivo Cali Y aquí hay una imagen donde se sube Ya Juan Castilla está firmando el contacto con el Deportivo Cali Ya ese fin de semana O ya la otra semana Serán anunciados los nuevos fichajes del Deportivo Cali Así va Los fichajes del Deportivo Cali Para este 2023 semestreo No solo quieren pelear por no esner Sino que también meterse a los 8 Y ojito Que el Cali se está reforzando Muy duro Si llega Lo del inversionista Ojito Cojanse duro que el Cali está Para campeonar Yo lo digo Y aquí lo diré Cali quiere la 11 Cali quiere la 11 Pues bueno gente Con eso yo me despido Por el día de hoy En el que se suena ahora mismo Yo me despido Por el día de hoy Nos encontraremos En un próximo video Adiós